Y la ultraderecha venezolana desestimó la propuesta presentada por la misión de UNASUR, mediante la cual invita a las fuerzas políticas en contienda electoral a que firmen un documento de compromiso para respetar los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre. Les informo que la decisión del comando de campaña sobre ese tema, sobre la propuesta del documento de supuesto acuerdo, es no firmar ese documento, porque además es un documento viejo, no es ninguna posición nueva que estamos escribiendo. Eso lo dijimos ya hace varias semanas, cuando el PSUV gobierno le ordenó al PSUV CNE hacer un planteamiento similar, lo dijimos. Nosotros no vamos a firmarle cheques en blanco a nadie. Respecto a las declaraciones del presidente electo en Argentina, el centro derechista Mauricio Macri, que hará todo lo posible para que nuestro país sea suspendido del MERCOSUR, la autodenominada Mesa de la Unidad expresó su respaldo a ese planteamiento. Sobre lo de MERCOSUR, mire, yo no sé si recordarán ustedes cómo desafortunada y vergonzosamente para nosotros, Venezuela entró a MERCOSUR por la ventana, después de haber sacado a Paraguay por la chimenea. Es decir, la presencia del gobierno de Venezuela en MERCOSUR es desde el principio una presencia asignada por la irregularidad. La VUT informó que este martes la Comisión de Asuntos Internacionales de esta organización ofrecerá una rueda de prensa sobre la situación electoral.